Y bueno, y teniendo como mensaje central la conservación y prevención de la contaminación del agua, se llevó en Iquitos un colorido festival de este recurso con diversas actividades. El evento contó con la participación de cientos de loretanos. Se lo presentamos. Durante seis meses del año, el río Itaya pone bajo el agua las calles de Belén, en Iquitos. Las plazas, árboles, parques se convierten en un gran río, una ciudad acuática, donde hombres, mujeres, niños y hasta mascotas usan canoas para trasladarse de un lugar a otro. Precisamente en esta época decreciente, como ellos la llaman, celebran su fiesta principal. Por cuarto año consecutivo, Festival del Agua Itaya 2015. Las radios locales se encargan de avisar de la llegada del Festival del Agua, fiesta que ayuda a concientizar sobre la importancia de mantener el río limpio. Los niños, protagonistas de las celebraciones, nos ayudan a conocer un poco más de la naturaleza que los rodea. Me gusta que esté así, ¿por qué? Porque podemos hacer el gran Festival del Agua, nos divertimos, nos bañamos. Aquí es como sus casas de los animales, se cantan los pajaritos, se escucha el sonido. Luego de navegar por 20 minutos, este cartel nos recibe. Conservar el equilibrio en estos botes es complicado para nosotros, pero los pobladores son unos expertos. Aquí comienza el Festival del Agua, organizado por cuarto año por la ONG Infant y Bernad Van Vier. Lo que parecía una adversidad, en una oportunidad. O sea, cómo el agua, en vez de verla como un enemigo, convertirla en una oportunidad. Y creo que el Festival del Agua es una demostración de que eso es posible. ¡Bienvenidos al programa Festival del Agua! La inauguración comienza con una muestra de nado sincronizado. Los niños se cambian rápidamente, porque en unos minutos empieza el gran corzo. Y todo tiene que quedar perfecto. Sí, todos los condados que están encargados, los jóvenes, ellos nos pasan la voz y van a hacer una reunión para saber qué cosas vamos a utilizar. ¿Y todo con los carteles? Sí, adornar el bote para salir pasos en el río. Peces de colores, muñecos y sirenas emergen de río para festejar la vida en este afluente de río Amazonas, que ahora es una fiesta. Ahorita estamos representando a unas sirenas y queremos cero contaminación al agua. ¡Cocaremos! ¡Cero muñecos! 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 La prevención de la contaminación es el mensaje central del Festival del Agua. El reciclaje forma parte del estilo de vida de los niños de Belén, quienes ayudan a recolectar los desperdicios de río para convertirlos en cuadros o monederos. La fiesta sigue y todos van rumbo al concurso de clavados. Luego de recibir un arduo entrenamiento, los niños se lucen lanzándose a río, animados por su público. Ya estamos en el tanque de la ciudad de Belén y acá algunos niños se van a lanzar en el concurso de clavados. Cuéntame, ¿tú te vas a tirar? Sí. ¿Sí? ¿No te da miedo? No. ¿No? ¿Qué vas a pensar cuando te se da? Nada. Sin nada en mente, Randú decide dar el primer gran salto. Dos, tres. Qué buen clavado que te has hecho. Gracias. Gracias. La fiesta no se detiene. Luego de una competencia de canoas, el atardecer llega con la lluvia. El Festival del Agua termina celebrándose en tierra, con mucho baile y la promesa de seguir protegiendo su entorno, volviendo más limpia el agua, tal como cae de este cielo. Bueno, después de este colorido informe, nosotros hacemos una breve pausa, pero no se mueva.